Hola a la señora de Cámara, ¿vale? Somos alumnos de la Universidad del Campe, sobre todo desde los últimos cursos, y pues decidimos que queríamos compartir, después de todo lo que ha ocurrido con la música en directo, queríamos compartir un poco el trabajo que hemos realizado desde hace unos años para acá. Entonces, hemos vencido en este de los tres grupos, y os va a presentar a mis compañeros Cáu, que os va a contar un poco cada grupo de cifras, un poco de cifras, un poco de cifras. Bueno, aparte de compañeros, también hace falta decir que somos amigos, de primera verdadera, y una noche que nos produjo en este concierto, que, bueno, gracias a Paula, y a través ya por ayudarnos a su normalidad. Y bueno, voy a presentar a los grupos, tenemos tres grupos, el primero se llama Quintal, y un quinte, que es un grupo con un centro de viento, que son cuatro instrumentos de viento y madera, y la trompa, que se ha dicho en total, pero se caracterizan. Y bueno, vamos a presentar a este grupo, porque es el instrumento de metal que más seguro y más raro en el parque, entonces es el que va a pasar a la región en el interior. Lo que ya ha sentido, es el grupo de la otra, es el tiro de Echelo González Calipiános. Y por último, sobran Juan, que será nuestro grupo, que es un ministro de viento metal, donde van dos trompetas, y el trompa, y el trompa, y el trompa. Gracias por el ministro de viento metal, y el trompa, y el trompa, y el trompa. Gracias. 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 Gracias.